Desde la Escuela de Ingenieros Militares les damos la bienvenida a 90 segundos con toda la información del sector defensa. En la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, destacó el papel de la Fuerza Pública en la lucha contra el crimen y los gavos residuales. La lucha contra el narcotráfico es una de las actividades que nuestra Fuerza Pública ejecuta principalmente en el sur del país, el Bajo Cauca y los Llanos Orientales. Ya se tienen más de 100 grupos manuales de erradicación y se espera tener más de 80.000 hectáreas erradicadas al final de 2019. Esto lo dijo el ministro de Defensa en Encuentro Empresarial. Durante 205 años, los ingenieros militares han apoyado la construcción de obras en el país. Hoy, además de carreteras y edificaciones, están también aportando al desarrollo del ambiente y la limpieza de áreas con desminado humanitario. Durante la ceremonia militar del aniversario de los ingenieros militares, se destacó esta incansable labor en beneficio de los colombianos. Más de 5.000 integrantes de la Fuerza Pública han sido beneficiados con los servicios prestados por el Centro de Rehabilitación Inclusiva CRI, que esta semana cumplió tres años de funcionamiento. La ceremonia de aniversario fue presidida por el viceministro de Defensa, Gonzalo Muñoz. Este moderno centro ha logrado atender a más de 5.000 miembros de la Fuerza Pública con discapacidad. Esta es toda la información del sector defensa en 90 segundos. No olviden el próximo 27 de octubre participar en la gran fiesta electoral.